El Nahual que robaba huesos en el Panteón de Dolores Hola Pepe, tengo una historia que hace mucho me contaron, dicen que por la gente conocida que está enterrada en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México, más de algún vivo ha querido aprovecharse de ello para robar y vender, se sabía de un señor que aparentemente venía de un rancho y se metía por alguna parte al panteón, unos decían que entraba en forma de animal y por eso nadie lo detectaba y otros que tenía una entrada que tapaba con una piedra grande y cuando entraba y salía la movía, este señor siempre que entraba era para robar, ya fuera alguna pertenencia que los difuntos quisieron llevarse hasta la tumba o incluso hasta los mismos huesos que al principio nadie sabía para que usaba, a este ser siniestro algunos lo conocían como el oscuro, pero algunos otros le decían el animal de la noche, se dice que era un hechicero despiadado que buscaba el poder de los difuntos para sus propios fines nefastos y no le importaba como conseguirlo, había algunos señores que lo identificaban por su habilidad para transformarse en un jaguar negro y deambulaba sigilosamente entre las tumbas buscando con ansias los huesos de aquellos que yacían en el panteón, creía que al robar sus huesos podría arrebatarle su poder y sus dones, a su vez esto lo utilizaba para poder realizar sus rituales oscuros, la gente de la ciudad estaba aterrorizada ya que por las noches escuchaban gritos o lamentos que aturdían y hacían temblar hasta el más valiente y esto se decía que sucedía cuando ese ser descendía al panteón, se dice que el nahual era capaz de desenterar las tumbas sin dejar rastro alguno, haciendo desaparecer hasta el último hueso, sin dejar evidencia de su macabra tarea, la situación se volvió insostenible y los lugareños comenzaron a temer, incluso ir al cementerio durante el día, las autoridades no sabían que pasaba y preferían negar todo, diciendo que eran puros cuentos, pero las historias de los huesos robados se propagaron por toda la ciudad y ya muchas personas se preguntaban cuál era el objetivo del oscuro al hacer esto, así que entre varios jóvenes se juntaron para poner fin a los actos del nahual, investigando las horas en que llegaba y cuando se iba, las tumbas que visitaba y todo lo que pudieran investigar, tratando de tener toda la información como fuera posible, obviamente todo eso fue a escondidas de los adultos, pues ellos también estaban preocupados por la situación, pues incluso ya había quienes habían ido a sacar a sus familiares de ese panteón por el temor de que fueran a robarlos, cuando por fin llegó el día en el que irían al panteón, lo hicieron con el pretexto de quedarse a dormir en casa de uno de ellos, los jóvenes se vieron en un punto de reunión, se repartieron lo que debían conseguir para irse de alguna forma protegidos, traían con ellos agua bendita, una cruz y amuletos de protección que habían tomado de sus abuelas y se adentraron en el panteón durante la noche, bajo la densa penumbra se mantuvieron alerta, escuchando los susurros del viento y observando cada sombra moviéndose entre las lápidas, después de horas esperando finalmente se escuchó un siniestro aullido procedente de una de las tumbas más antiguas, decidieron separarse para de alguna forma tratar de acorralar al nahual y evitar que se escapara, con paso cauteloso poco a poco fueron acercándose al lugar y vieron al ser transformado en su forma felina, el nahual estaba en medio de un ritual al oscuro, invocando el poder de los huesos que había robado, los ojos amarillos y penetrantes del nahual se clavaron en ellos, llenos de rabia y odio, tratando de armarse de valor, ninguno de ellos se dejó intimidar, uno traía una cruz grande que comenzó a agitar, un tanto amenazante movía el amuleto de protección como tratando de provocar al nahual para que dejara de hacer su ritual, el poder de los objetos sagrados resonó en la noche, dejando al nahual desconcertado, pero aún así no se dejó vencer tan sencillamente, hacía unos gestos como burlándose de ellos y corrió, se escondió para regresar a su forma humana, cuando el grupo se reunió para armar algún plan para buscarlo, el nahual salió de entre unos árboles, diciéndoles que se fueran, que él no hacía ningún daño y que lo dejaran en paz, a sus ojos parecía un señor muy mayor y ellos estaban tentados a retirarse, mala decisión, pues cuando se voltearon a verlos unos a los otros, el nahual aprovechó para jalar a uno de ellos y se lo llevó arrastrándose, ellos corrieron detrás, siendo guiados por los gritos de espanto que emitía su amigo, cuando de pronto se dejaron de escuchar, pero un aullido salió de la nada, temían por su amigo y aún así no sabían muy bien que podían hacer, el nahual se puso sobre el camino y les dijo que si ellos no lo dejaban en paz, él jamás les diría en dónde estaba su amigo, entonces uno de ellos habló y le dijo que se irían, pero que no lo lastimara, que si no se los devolvía lo iban a desvivir, el nahual tomó unas bolsas y recogió sus huesos, hizo que todos metieran en una mochila los amuletos que portaban, así como el agua bendita y se los llevó, cuando estaba yéndose el nahual les dijo que se fueran a la salida y que ahí llegaría su amigo, ellos dudaron por un momento pero no tenían otra opción, con el nahual alejándose todos caminaron espantados y se encontraron con su amigo, quien les contó que el nahual lo había desamarrado y que de la nada había aparecido para recoger sus cuerdas y le dijo que se fuera, que si los volvía a ver en el panteón los siguientes huesos en llevarse serían los de ellos, a pesar de estar muy asustados como pudieron se echaron a correr, al regresar a sus casas llevaban con ellos algunos de los huesos robados para devolverlos a su descanso eterno, desde ese día el panteón duró un tiempo libre del mal que una vez habitó en las noches, la historia del nahual que robaba huesos es una historia poco conocida en la región, aquellos que la escuchan recuerdan la importancia de respetar el reposo de los difuntos y la fortaleza que se necesita para enfrentar a estos seres malignos que acechan en la oscuridad.